¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, Inicio, bienvenidos. Esto es la música internacional de la Comarca de Agumena. ¡Ambaché! Somos locos que andamos en la tierra volamos llenos por nuestra pareja Y todos tenemos un guapadito No es cierto, ya está todo mi querésito Para que se regalara, ponga su boca a pensar Con la mala que tú vives, con esta tendría Y no creo que ya te hará Y la gracia de mi mar Te promete, me voy a tener las cosas que se mirará A ver las maritas arriba Las maritas arriba, pongan con los patas arriba A ver, a ver, a ver Un rostro ando así contento, ven a paso yo re bien Un rostro ando así contento, ven a paso yo re bien Un rostro ando así contento Un rostro ando así contento, ven a paso yo re bien Un rostro ando así contento, ven a paso yo re bien Todos los cantamos en la tierra Juramos que no va nuestra pareja Y todos tenemos un barradito No es cierto que hasta no tiene el chico Para que se me gana Ponga su modo a pensar Por la mala dentro de él Conectante en ella Y no creo que ya me hará Ni hablar de ni hablar Que el hombre se temo ver Y vamos a sinceridad Por la mala de ser Por la mala, pivtare Por la mala y contento De la paso y olé bien Por la mala y bakeda Por la mala toma,ịchen Igual me da tanto de contento Esta noche estamos conmigo Apache Y actualizamos y grabamos Con esto que llegan Los ojitos mentirosos Bienvenidos esta noche A la gente del parro de la muerte Comunidad, bienvenidos, gracias Los ojitos mentirosos Yo me diré Tu mirada Llega, me enloquece Ese tu mirada Se parece A la gente del parro de la muerte Que me da tanto bonito Y la vida tan bonito Y mi corazón Se hace pedancito Y mi corazón Se hace pedancito Y la vida tan bonito Y la vida tan bonito Y mi corazón Se hace pedancito Y mi corazón Se hace pedancito Un día Un día ¡Un día! ¡Unsía! ¡Qué vamos! ¡Qué vamos! ¡Palmas! 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 ¡Palmas conida! ¡Vamos de fiesta! ¡Otienes quince! ¡Otienes quince! Me cuenco un poquito Y la vida tan bonito Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito ¡Ah! ¡Apoche! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Apoche! ¡No puedo!